No quiero nadie si no eres tú, yo estoy loco que tú me digas Dime más cuál es el mood, baby dame luz No quiero nadie si no eres tú, yo estoy loco que tú me digas Dime más cuál es el mood, quiere comer al frente de compadre la cú Dime si te buscan el blanco, dime si le llegas tú Tú sabes de mi fragancia, Gucci Mundo, tan puta me conoces Estás subiendo por Manhattan, yo estoy con ti porque estas mujeres son una santa Mami tú y yo por la confidencia, de estos cabrón me están sirviendo por palacés Baby boo, la cogemos a chinta, baby boo, pero ese te design es siempre unita Baby boo, te está ganando tu medita, se queda a ti como siempre de la moña de disperse Tú dime, dime la que hay, dime qué vamos a hacer, siempre la paso cabrón contigo Yo no cabe en el fin y tu vestido llorando, pero yo siempre te lo pido Mida pa' ti, mida pa' la muerte, lo que pasa en el seguro parece la muerte Anda pa' mi frente Mida pa' mi frente a ti. Mida pa' mi frente a ti como siempre de la bezas